Hoy la situación en realidad cambió lo que empujaba a la gente a usar. Antes de la pandemia, lo que motivaba a la gente a usar el comercio electrónico, en realidad todo en la parte digital tenía que ver más que nada con la comodidad y con la conveniencia. Conveniencia en términos de precio y comodidad en cuestiones de poder comprar cosas que no están en tu lugar, en comprar distintos horarios, medio de pago, etc. Hoy la necesidad de cuidarse, la necesidad de estar desde su casa, del no contacto, hay un rango etario de más de 40 años que se preocupa mucho más por su salud que por cualquier otra cuestión, entonces un poco usa, prefiere el medio digital antes que el medio físico, eso no es menor, o sea no lo hace por conveniencia, sino que lo hace para cuidarse de salud. El resto que venía haciendo compras una vez por mes o cada seis meses, que el año pasado fueron los últimos seis meses del año, más de 18 millones de personas de argentinos compraron de esa forma, bueno, eso activaron ya de una manera más fuerte, o sea casi pasaron el 80% de su compra al medio digital. La realidad nuestra local, de la provincia, si se quiere, es que tenemos muy pocos comerciantes ofreciendo con canales robustos venta digital, si bien si uno le compraba, si ya era cliente frecuente de un negocio, es muy probable que lo hayan atendido mediante WhatsApp o correo electrónico, o inclusive por teléfono, o sea, pero sin estar físicamente en la tienda, pero conseguir clientes nuevos es muy difícil para las empresas porque el proceso de digitalización en esta situación es compleja. De hecho era compleja antes de la pandemia porque había que invertir, había que capacitarnos, llevaba tiempo, eso llevado a una incertidumbre económica, una incertidumbre en las casas. Entonces me llaman mucha gente que capacito y que doy consultoría con la cuestión de me encanta esto, este curso está buenísimo, esto que tenemos que aplicar está buenísimo, pero no sé qué hacer con los chicos en casa, que ahora soy profesor, ahora tengo que hacer un montón de cuestiones que antes resolvía otra gente, ahora tenés que ocuparte vos. Entonces el desafío es todavía mayor. Ahora, las oportunidades que tenemos por delante son muchas, valen muchísimo la pena aprovechar esas circunstancias, repito, hay que tener una integridad física y emocional superadora para pensar en un, hay que ser muy optimista de espíritu como para poder arrancar, y el que lo hace, bueno, hoy tiene la posibilidad de dar un paso adelante y muy rápido. Los jóvenes son los que más optan por capacitarse en estas herramientas digitales, a ver, teniendo en cuenta que por ahí se hizo difícil, antes de toda esta pandemia era difícil conseguir trabajo, entonces mucho empezaban emprendimientos y por ahí optaban esta herramienta más que nada, más que la gente grande por ahí, el comerciante ya que está un poco bien parado, digamos, y que por ahí no pensaba que iba a pasar lo que pasó. No, pasó exactamente al revés, pasaron la gente más grande, pasa que tiene que ver que la necesidad los empujó, fue de un día para el otro, primero y principal, todo el mundo ya sabía, o sea, el comercio electrónico existe hace 20 años, entonces no empezó nada ayer, Mercado Libre tiene 20 años, entonces todo el mundo ya conocía todo hace mucho tiempo, todo el mundo se informaba por medios digitales, entonces no era nada nuevo. Ahora era un mundo que todos sabíamos que existía, pero nadie quería meterse de lleno. Bueno, frente a la obligación, bueno, naturalmente los mayores son los que tienen más obligación, por puestos laborales principalmente, entonces son ellos los que dieron el salto de 0 a 100. Ahora los jóvenes, los que ya venían interesados, bueno, aprovecharon para dar ese paso, y a los que no le habían prestado atención, que también son un montón, bueno, ahora también un poco por la educación, todas las universidades pasaron a sus aulas virtuales, a digitalizar 100%, muchas universidades dando becas y dando oportunidades, por ejemplo, aquellas personas que aspiraban a llegar a estudiar en Buenos Aires, hoy abrieron cursos online y gratuitos, los que estaban en Buenos Aires y querían estudiar en Estados Unidos, también las universidades del mundo abrieron muchos cursos, y principalmente para América Latina, como gestos solidarios, que fueron aprovechados por muchísima gente, entonces se dieron en todas las edades, ahora los que dieron el salto de lleno fueron los adultos, los jóvenes más bien más lentos, principalmente por la cuestión de la incertidumbre, antes pensaba que iba o que quería ser chef, y ahora decís, bueno, ¿cuándo vas a volver? o ¿cuándo voy a poder hacer esa pasantía en el restaurante? y ahora medio que se complicó, entonces ahí es como que hay una incertidumbre en lo inmediato, los adultos dieron el salto, y por suerte, y la verdad que quiero alentar mucho a la gente grande, porque todo el mundo sabe que no es difícil, por ahí es difícil el hábito, es decir, hace 20 años que no estudio nada, entonces por ahí eso es lo que más frena a la gente, pero todo el mundo al segundo día de empezar a estudiar, ya le agarra la mano, agarra el ritmo, y rápidamente lo llevan a su situación laboral. Bueno, vos me contabas afuera del aire, me dejabas una frase, que me puso a pensar, y era de que la gente busca vender por una plataforma, que no usa para comprar, explícame esto, a ver. Bueno, lo que sucede es que la mayoría de la gente usa, por ejemplo, Instagram, la mayoría de la gente de comercio joven, en general, o sea, le tomamos un rango de 18, 35 años, casi todos les gusta, es una herramienta que les gusta estar ahí, así como al periodismo le gusta usar Twitter, ahora, el problema está cuando mi gusto, o mi hábito, o mi herramienta, la llevo al negocio, si porque soy periodista y me gusta Twitter, solamente hago un medio para Twitter, bueno, lo más probable es que los que te sigan sean periodistas, y no el público en general, ¿no? Porque el público en general no usa Twitter, lo mismo pasa con Instagram, si a vos te gusta mucho Instagram, pero vendés bulones, y los que te compran son constructoras, las constructoras no usan Instagram, los carpinteros, los albañiles no usan Instagram, ¿no? Entonces, la clave está primero en entender quién es mi público, mi cliente ideal, el cliente que estoy buscando, y usar las herramientas que usan mis clientes, esa es la clave. Por ejemplo, yo estoy en otro país, si yo quiero comprar algo que esté en otra provincia, lo primero que voy a hacer es usar un buscador, voy a googlear un producto, un servicio o una categoría, lo haríamos todos. De hecho, si cualquiera que está viendo esta nota piensa cuánto vale un producto que quiere, sabe a qué página va a ir a buscar el precio, para tener una idea de cuánto vale, antes de preguntarle a alguien. Perdón que se me baja acá de rato. Entonces, si usamos Mercado Libre como referencia de precios, y si usamos el buscador para buscar cosas, ¿por qué cuando vamos a vender, queremos primero vender por Instagram? Las redes sociales no son buscadores, y nadie busca, nadie usa Facebook para buscar cosas de bazar, o para buscar plantas para comprar, o para buscar herramientas de la ferretería. No se usa, repito, piensen cuando yo les hago a todos los que me vienen con no me funciona Instagram para vender, le digo, ¿te funciona para comprar? Si tenés que comprar una canilla para tu casa, ¿vas a buscar en Instagram? ¿Cómo vas a hacer? Entonces, empezá a comportarte como comprador y usar los mismos canales. Para mí, la clave está en saber usar WhatsApp, es decir, la atención en tiempo real para el cliente es clave, poder resolverle al cliente lo que está buscando, y aparecer en Google cuando la gente te busca. Esas dos cuestiones para mí son claves. Pero repito, salirse de la lógica de me gusta usar Instagram, por eso voy a vender por Instagram, o soy periodista y quiero usar solo Twitter para comunicar, y quiero que todo posame, lea, no va a pasar, no va a pasar. Entonces, ese es el principal error, el error más común por ahí, y que por suerte se soluciona en un segundo. A partir de este momento que acabas de ver esto, bueno, empezá a pensar cómo piensan tus clientes y usar esas redes. Bueno, y por último, como para ir cerrando, ¿vos creés que quizás también esta forma por ahí de pago electrónico, de cómo voy a manejar mi plata, de dónde va a ir, ¿puedo cobrar por esta plataforma, por la otra? Y se empiezan a generar miedos también a la hora de vender, y por ahí el comerciante dice, y bueno, no sé si me conviene tanto vender por la parte digital. Hay un montón de cuestiones, pero la principal es la obligación, la necesidad. Si un cliente te dice, te puedo pagar por mercado pago, no puedes decir que no. Porque si no, el cliente te dice, ah, bueno, muchas gracias, y me voy a buscar otro. Siempre fue así, el comercio siempre atendió al cliente. Entonces, por el lado de proveedor, por el lado comerciante, el comerciante está obligado a resolver la necesidad de un cliente. Si no, tendría que dedicarse a otra cosa, básicamente. Ahora, por el lado de los clientes, se adaptaron muy rápido, principalmente porque ya conocían. Todos teníamos un amigo, así como todos tenemos un amigo que compra afuera, que vos no compraste nunca, pero conocés a alguien, o el amigo de alguien que compra y que trae las cosas afuera, bueno, alguien que usa mercado pago, ahora te vas a la verdulería, y tienen un QR, están ya muy masificadas las herramientas. Entonces, se eliminó, pero de un día para el otro, literal. Yo, de hecho, no recibí ningún caso, ninguna queja de cómo está funcionando. A todo el mundo le funciona muy bien, lo están haciendo muy bien las plataformas, los bancos por ahí sí se atrasaron un poco, no sé si te acordás, pero habían anunciado en diciembre que iban a sacar entre todos los bancos juntos una aplicación y demás para competirse. No está bueno que haya un solo jugador, porque en definitiva todavía tenemos solo uno. Bueno, pero cuando aparezca el resto ya se va a hacer más competitivo, porque es cierto que hay un costo que afrontar y demás del lado del vendedor, pero que la facilidad hace que sea muy accesible y que se haya masificado muy rápido.